Música Apreciados amigos, en esta ocasión quiero compartir con ustedes un caso radiológico interesante relacionado con los senos paranasales y las órbitas se trata de un hombre de 34 años con enoftalmos izquierdo no refiere dolor, no tiene antecedentes de trauma le realizan una tomografía de los senos paranasales tengo dos imágenes en el plano coronal la imagen de la izquierda se encuentra en ventana para hueso y la imagen de la derecha se encuentra en ventana de tejidos blandos ¿Cuáles son los hallazgos? los voy a explicar observemos entonces como el seno maxilar izquierdo presenta una disminución de su tamaño o mejor una disminución de su aireación y además se encuentra ocupado por material con atenuación de tejidos blandos además de eso podemos observar como existe una depresión del piso orbitario podemos comparar dicho piso orbitario con el lado derecho miren que en el lado derecho tiene una localización normal pero en el lado izquierdo el piso orbitario se encuentra deprimido y eso hace que el volumen de la cavidad orbitaria sea mayor y además miren que el globo ocular tiene un desplazamiento en sentido inferior lo cual recibe el nombre de hipoglobo hay unos hallazgos de pronto más sutiles que pueden ser más difíciles de ver pero tratar de demostrarlos miren en el lado derecho normal el proceso uncinado y este pequeño espacio que hace parte del complejo osteomediatal que se encuentra entre el proceso uncinado y las paredes orbitarias este espacio corresponde al infundíbulo también le dicen infundíbulo etmoidal miren que en el lado izquierdo de alguna manera el proceso uncinado se encuentra lateralizado y entonces no definimos adecuadamente el infundíbulo etmoidal el cual se encuentra estenótico el diagnóstico de nuestro paciente corresponde al síndrome del seno silente lo cual también se conoce como atelectasia del seno maxilar que es el síndrome del seno silente es básicamente un proceso inflamatorio crónico del seno maxilar izquierdo que se le dice silente porque no causa síntomas de sinusitis sino que el paciente consulta más que todo al oftalmólogo por síntomas orbitarios básicamente en oftalmos o desplazamiento inferior del globo ocular el síndrome del seno silente ocurre por lo siguiente hay una obstrucción crónica del seno maxilar por secreciones atrapadas esto genera que haya absorción del gas dentro del seno de esta manera ocurre un gradiente de presión negativo que causa retracción de las paredes del seno principalmente de las paredes superiores que es lo mismo que el piso orbitario los hallazgos por imagen de esta patología son tal cual los que dijimos para nuestro paciente los voy a volver a repasar en primer lugar aquí como lo observamos con el asterisco una opacificación o una ocupación del seno maxilar afectado por material con atenuación de tejidos blandos o material mucoso además de eso el seno maxilar suele tener una disminución de su aireación el otro hallazgo y es el característico o lo que nos dice que estamos ante un síndrome del seno silente es la retracción o depresión del piso orbitario como lo estamos viendo aquí con esta flecha larga y eso es lo que causa un aumento del volumen de la cavidad orbitaria y un desplazamiento en sentido inferior del globo ocular ya lo dije que el nombre para esto es hipoglobo además de eso hay otros hallazgos otros hallazgos más sutiles digamos que los que acabo de mencionar son los hallazgos más característicos es decir la opacificación del seno afectado con disminución de su aireación y la retracción del piso orbitario otros hallazgos digamos más sutiles son los que también tenía nuestro paciente y es básicamente una lateralización del proceso uncinado como lo vemos con esta flecha pequeña con una estenosis del infundíbulo esto lo podemos comparar con el lado derecho miren que en el lado derecho con la flecha punteada estamos señalando el proceso uncinado normal y con la flecha curva estamos señalando el infundíbulo pero miren que en el lado izquierdo más o menos el proceso uncinado está lateralizado y esto genera una estenosis del infundíbulo entre los diagnósticos diferenciales tenemos las siguientes patologías una hipoplasia del seno maxilar que no es otra cosa que un seno maxilar poco desarrollado o poco neumatizado y la manera de diferenciar el seno maxilar hipoplásico del síndrome del seno silente es que en la hipoplasia del seno maxilar no hay retracción o depresión del piso orbitario por el contrario como lo vimos con nuestro paciente en el síndrome del seno silente hay retracción o depresión del piso orbitario el otro diagnóstico diferencial es una deformidad postraumática del seno maxilar esto ocurre básicamente en fracturas del piso orbitario también conocidas como fracturas en estallido o en general fracturas del seno maxilar y también se encuentra en el diagnóstico diferencial los cambios post quirúrgicos de descompresión del piso orbitario para terminar mencionemos las manifestaciones clínicas este síndrome del seno silente ocurre en adultos usualmente entre la cuarta y la quinta década de la vida el paciente ya lo habíamos dicho se le dice síndrome del seno silente porque no manifiesta síntomas de sinusitis sino que el paciente suele consultar donde el oftalmólogo por enoftalmos hipoglobo y por diplopia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!